Analizar la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante dos días, la Universitat Politècnica de València se convierte en la capital de las novedades de la enseñanza gracias a INRED 2016, la segunda edición del Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red que reúne en València a 300 participantes. Se está convirtiendo en un foro importante para poner en común iniciativas de profesores de distintos ámbitos, de distintas ramas, de distintas universidades, por supuesto. Desde mi punto de vista, muy interesante. El director del Centro de Nuevas Tecnologías para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de Colombia en Estados Unidos ha ofrecido una conferencia sobre la situación del aprendizaje en Internet. ¿Qué nuevos programas hemos empezado para ayudar a los profesores a usar esta tecnología y también para usar las ciencias de aprender? ¿Cómo le damos incentivos y también preparación para que ellos puedan usar ese modo de enseñar? Los cursos masivos y en abierto, los MOOC, ofrecen una nueva forma de enseñar. Uno de los cursos más destacados de la Universidad de Colombia es el realizado por el profesor Eric Foner. El más exitoso ha sido uno que es sobre la guerra civil y la reconstrucción en Estados Unidos. Ese MOOC fue presentado por un profesor que ganó el Pulitzer Prize y es muy buen conocido en Estados Unidos. Desde la Universidad Politécnica de Valencia se ofrecerá la experiencia de la clase inversa, un proyecto piloto que comenzó el curso pasado en segundo de A de Informática y que este curso se ha ampliado a 250 asignaturas de diferentes grados. La clase magistral se sustituye por vídeos de 10 minutos que el alumno ve en casa. Después, asiste a la universidad para realizar con el profesor actividades mucho más prácticas. Se hace un enseñamiento autónomo en casa y un enseñamiento cooperativo en el aula. El profesor tiene que hacer más trabajo porque tiene que estar más de acuerdo y tiene que preparar actividades que motiven a los alumnos para venir a estudiar. Mañana, Claudia Alsina, catedrático de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña, ofrecerá la conferencia Sin innovación no hay calidad. En Inred se han recibido un total de 130 comunicaciones.